Ahí trabajando en vivo para contarnos qué es lo que se está analizando. Adelante, por parte de la Asamblea Vecinalista. ¿Cómo estás, Eva? Retomamos el contacto. Sí, estamos aquí en la vecinal Santa Lucía. Como ves, hay vecinos reunidos, obviamente, por esta crisis del servicio de los colectivos. Y teniendo en cuenta la cantidad de vecinos que se ven afectados, aquí en el caso de Paraná, con el servicio únicamente hasta las 14, hasta las 2 de la tarde, ¿qué pasa con aquellos que tienen que salir luego de ese horario, que tienen que volver a sus casas, que tienen que volver a salir a trabajar? Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de esta situación y qué es lo que pasa con los vecinos. Estamos aquí en compañía de Esteban Rossi y Carlos Godoy. Como les va, buenas noches. Y bueno, ¿qué se pudo discutir o qué están discutiendo en este momento? Bueno, buenas noches. Mira, justamente estábamos planteando esta situación, reflexionando sobre qué le vamos a ir a plantear al Secretario de Transporte de la provincia, el CESE, que tenemos una entrevista con él este miércoles alrededor de las 9 de la mañana. Y bueno, les vamos a ir a contar lo que sufrimos los usuarios de transporte y cómo eso impacta sobre nuestras vidas, porque como todos sabemos, si uno con el transporte colectivo no llega a la escuela, no accede al derecho a la educación, si no llega al trabajo, no accede al derecho al trabajo, si no llega, digamos, al hospital, no hace derecho a la salud. Entonces, el derecho a la movilidad es un derecho que impacta sobre un montón de otros derechos. Entonces, le vamos a plantear esta criticidad que nosotros como paranense estamos viviendo y, bueno, a reflexionar sobre cuáles son los caminos de solución que puede llegar a tener esto, ¿no es cierto? Porque claramente se está hablando de un boleto de mil pesos. Eso no lo puede pagar nadie. ¿Cómo va a ser ciudadano que está, digamos, el salario totalmente denigrado, donde no le alcanza para comprar lo que tiene que comer, pensar en agregarle a ese presupuesto? Un presupuesto de, qué sé yo, 4.000 pesos, 10.000 pesos para ir y volver en familia al centro, para ir al trabajo, para ir a la escuela, realmente es una cosa que no vamos a poder afrontar. Nadie va a poder afrontar eso. Entonces, queremos ir a plantar esta situación crítica y, bueno, los responsables de garantizar el acceso a la movilidad son las autoridades provinciales, nacionales, provinciales y municipales. Porque justamente esto es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la movilidad. ¿Cómo ven en este marco de crisis o de conflicto los canales de diálogo que tienen los vecinos para llegar a las autoridades? ¿Cómo lo ves en tu caso? Bueno, nosotros vamos a ir tratando de representar lo que entendemos es el espíritu, la preocupación y la realidad de sufrimiento, como dice Esteban, ¿no es cierto? ¿Qué está sufriendo la gente? ¿Por qué? Bueno, porque salarios y jubilaciones están mucho más bajos que lo que debieran. Están prácticamente perdiendo continuamente con la inflación, perdiendo continuamente su capacidad adquisitiva, el valor real del salario y de la jubilación. 25 años atrás se pagaba sin necesidad de subsidio los boletos. Sí, eso es cierto, pero con otros sueldos, con otros sueldos, con otras jubilaciones. No mucho más quizás, pero no era aquella situación la que estamos viviendo hoy. En este momento, por un lado, el Gobierno Nacional, con mucha alegría, informa de que tiene un superávit en el mes de enero. ¿En base a qué? A recortar las jubilaciones en un 40%, eso es lo que cayeron las jubilaciones. Y los salarios en cosas parecidas. Es decir, estas son las bases de una crisis que no se da en la ciudad de Paraná, es una crisis nacional. Como dijo Esteban, los tres niveles de Gobierno tienen que darse cuenta que estamos al borde del colapso de un servicio, de un servicio, el servicio urbano, clave, esencial, fundamental, para que la economía funcione, para que los estudiantes vayan a estudiar, para la vida de las ciudades en general. Esto no es una cosa de Paraná, una cosa del país. Sí, son medidas nacionales, no solo, digamos, estamos llamando a la provincia y al municipio. En todo caso, estamos acompañando también, digámoslo, al grupo de intendentes que trata de influir sobre las decisiones nacionales. Estamos, bueno, saludando eso que informa el Gobierno Provincial de que va a mantener el subsidio. Pero a la vez le decimos, sí, pero hay inflación. No puede ser lo que se ponía en diciembre. Eso hay que corregirlo. Y en el caso de esta reunión, quizá ustedes como Asamblea, ¿han tenido algún tipo de detalle sobre lo que se ha podido avanzar? ¿Les han dicho algo de la municipalidad en ese caso? No, nosotros lo que conocemos es lo que se conoce a nivel de la prensa, digamos, y de lo que sale en los boletines. Pero mucho más detalle que eso no tenemos. Lo que sí quiero señalar en relación a la crisis del transporte es que esta cuestión de la movilidad, cuando el transporte público no está disponible, los ciudadanos lo resuelven de forma individual. Y eso no solamente que es más costoso para los ciudadanos, sino que también muchas veces aumenta la sinestralidad de la vía pública. Porque cuando uno se deja de subir al colectivo y se sube al auto y hay más autos en circulación, o se sube a la moto y hay más motos en circulación, o a la bicicleta, eso claramente aumenta la tensión y aumenta la sinestralidad. Y entonces eso también tiene un costo indirecto para el sistema de salud, porque toda esa gente que se accidenta, porque estadísticamente es así, cuando aumenta la circulación, aumenta la cantidad de accidentes, es un aumento del costo para la salud de la persona y para el costo de la salud pública. Entonces es multifactorial esta cuestión del acceso a la movilidad en vía del transporte público. Impacta sobre toda la vida de la ciudad, hace a la ciudad menos vivible. Entonces por eso que nosotros somos tan enfáticos en los reclamos al gobierno nacional, al gobierno provincial, al gobierno municipal, porque entendemos que de esto depende una ciudad más vivible. Recordamos entonces el encuentro que tienen para esta semana, para el miércoles, ¿no? Miércoles a media mañana, digamos, que está pautada la reunión a las 9, así que yo calculo que se va a dar a las 9, a las 10, así que lo invitamos a que nos acompañen a la entrada y la salida también para contarles cómo nos fue con esa reunión. Esteban, Carlos, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, acá los vecinos de la vecinal de Santa Lucía reunidos, ya estaban terminando la reunión, hay que decir, han tenido el gesto de esperarnos un ratito para poder dialogar con nosotros. Esta reunión, obviamente, muchísima expectativa por parte de los vecinos de saber si va a haber finalmente algún tipo de, en principio alguna novedad sobre cómo va a ser el servicio, que reiteramos, hoy por hoy tiene a la capital entrerriana con servicio únicamente hasta las 14. También sabemos que no es la frecuencia la adecuada y muchísimos otros reclamos que, si bien, como por ejemplo, el estado de las unidades, han quedado ya al margen y hoy por hoy lo que están pidiendo es que el servicio cubra, obviamente, toda la franja horaria, particularmente pensando en esto, ¿no? En la salud, bueno, ya estamos por arrancar las clases también, en el trabajo, bueno, son muchísimos los puntos. Sí, en el comercio. De esta crisis derivada del servicio de colectivos. Exactamente. Sin duda del comercio. Por eso digo, el trabajo de aquellas personas que tienen que salir más de una vez, a la par también tenemos que hablar de, bueno, el número o la cifra de la cual se está hablando, un boleto superior a 2.000 pesos. Hay muchísima incertidumbre. Sobre todo es un poco la palabra que define por estos momentos al servicio de colectivos aquí en Paraná. Y ya vamos a ampliar concretamente con lo que dicen desde Peatonal San Martín, desde la zona comercial de la ciudad de Paraná sobre esta situación. Muchísimas gracias, Pablo. Muy completo tu informe. Hasta luego. Hasta luego.